Hola, hoy voy a grabar un video en Carrefour, parte 2, al canal del venezolano. Aquí, ¿se acuerdan que compramos esto? Así que vamos a seguir con esta parte, justo ahora. Cortado aquí varias veces al día, ¿vale? No me importa. Esto, ¿no? Vale, ya entendí. Vamos a comprar algo. Podemos comprar un yogur, un yogur, ¿así? Este es el yogur, está ahí. Aquí no hay nada. Voy a hacer otra parte, pero con helados solo sí puedo. No sé, pero creo que no. Hace como mucho. Yo quiero algo barato y que me guste. Allá en Alemania, si va, ¿te puedes comprar ese batidor ese? Es que hay que comprarlo ahí. Para que me deje que tiene. Te compro de... Porque eso es más práctico. En el hospital. ¿Qué más calor? ¿Qué más calor? Mientras, voy a enseñaros más comida que seguro os va a gustar. A ver, naranja y mango. Sumo de naranja y mango. Esta me gusta. Vale 2,99. Chao, déjame... Naranja y mango, naranja y mango, todo es naranja y mango. Vamos a salir, aquí. Apio blanco, bolsa 500 grados. Ahora nos vamos para acá. Vamos a ver qué compra mi madre, porque no se le ocurre nada y está pensando. Vamos a ver qué compra mi madre, porque no se le ocurre nada y está pensando. Unos heladitos. Vamos a comprar helados. Esto es un tipo de helado. Primero, esto está jugoso. Pero si lo ponéis en el refrigerador, entonces se vuelven duros y es muy bueno para probar. Mira. Mamá va a elegir. Elige. Vamos a elegir solo si mamá dice. Vamos a ver qué hay por aquí. Pero ese vale muy caro. 4,88. No pasa nada, otro día podemos comprar, ¿me entiendes? Mientras os voy a enseñar todo, que esto vale un euro. El precio más bajo. ¿Mucho qué es? Ezequiel, saluda. Ezequiel, saluda. Saluda, Ezequiel. Saluda, Ezequiel, saluda. Hola. Es un empollero. Es una pesada. ¿Qué pasa? ¿Te pesa tanto? Vale. Ahora te lo... ¿Por qué pesa tanto? Tienes razón. Pesa 4 kilos. Bueno, lo siento, Ezequiel. Necesitaré una forma más fácil. Yo la llevo. No, no puedo. Vamos a ver si... Lo siento, no puedo. No te preocupes, papá. Papá, ¿la puedes quitar esto de aquí? De incómodo. Qué pesado. Arriba. Vamos. Este video va a tardar como... Como... Ocho... Entre... Entre 7 y 9 minutos. ¡Lunchera! ¿Qué lunchera hablas? Ah, mira. Huesitos. Pero no podemos. Por supuesto que no. Otro día. No. Penícipe, no. Osa, comica, no. Ah, mira. Vámonos por aquí. Violeto, Violeto. Violeto. Violeto, papá. Violeto. Ya va. Mamá. Violeto. Mamá. Ah, mira. ¿Se acuerdan de estos juguetes? Yo grabé un video de estos, pero no sé si os gustó. Mira, no me importa. ¿Por qué están pesando los dulces? Solo se pesan las verduras, las frutas. Bueno, vámonos de aquí. Ven, ven, ven. Es una horita. Tienes muchísimo en la casa. Vamos. No, mamá. Ven, ven. No entendí nada. Ah, mira. No, 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 no. Bueno, aquí voy el video. Bueno, aquí termina el video, así que, por favor, suscríbanse al canal del venezolano. Y chao. Chao. Chao.